Una guitarra rata, rompiendo el silencio Y tengo más honesto, que no ahora puedo quitar Por favor, que no me dejes bajar Cuando me soplía, una nuera esclava Ya que estoy cansado Por favor, que no me dejes bajar 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 Es... No me dejes bajar Por favor, que 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 no me dejes bajar Y mi corazón, idiota Por favor, que no me dejes bajar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Entonces, no había nadie, pero era nuestro show. Y vino el policía, Bernito, y nos dice, muchachos, pueden ensayar más despacio, practicar más despacio. Pero bueno, los premios que te da la vida es que ahora hay tanta gente esta noche aquí. Así que, a ese policía, gracias. Y a todos ustedes, porque todos los que nos fueron esa noche, aquí están. Y como la vida nos ha dado cosas muy lindas, también nos ha dado el placer de tener a uno de los grandes bateristas del mundo mundial. El señor Jota Moreno en la batería para que impide un fuerte aplauso. Gracias. 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 ¡Jota Moreno, amigos! ¡Cuántos aplausos! ¡ pelvis! En el bajo en la voz un guerrero del amor, compañero de años de ruta, de travesuras, de desilusiones, de ilusión, el señor Horacio Eduardo Cantero. Marciano, fuerte aplauso muchas gracias amigos y bueno les doy el placer de presentar a uno de los grandes ceros de la guitarra del mundo y el mendocino, señor Felipe Stati mi hermano de 32 años, no 38 años de esta plena y 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 A ver Marca, baja un poquito la luz. Gracias Juli, felicidades para la reina, eran todas hermosas, bueno una tiene que ganar. Tuvo un amor en Paraguay, una flor que seque el mar. Oh man, no alcanzo a decir que si, quiero vivir en este respeto a mi. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Gracias. A la cuenta de freno. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3. 2, 3. 3. 4. 2, 3. 2, 3. 4. 7. 1. 2. 1. 2. 2. 2.